Paz y alegría queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios hoy es martes 20 de abril estamos ya en la tercera semana de Pascua el evangelio que vamos a compartir se toma de San Juan capítulo 6 del 30 al 35 En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito les dio a comer pan del cielo Jesús le respondió yo les aseguro no fue Moisés quien le dio pan del cielo es mi padre quien le da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo entonces le dijeron Señor danos siempre de ese pan Jesús le contestó yo soy el pan de la vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá nunca sed palabra del Señor editemos y oremos Jesús nos dice hoy en el evangelio con claridad yo soy el pan de la vida comer el pan del cielo es lo mismo que creer en Jesús y aceptar el camino que él nos ha enseñado a saber mi alimento es hacer la voluntad del padre que está en el cielo este es el alimento verdadero que sustenta a la persona que da un rumbo a la vida y que trae vida nueva este último versículo del evangelio de hoy el 35 será retomado como primer versículo del evangelio de mañana en Juan 35 40 pero nosotros los cristianos no nos tendríamos que conformar con saciarnos de ese pan deberíamos también distribuirlo a los demás deberíamos anunciar a Cristo como el que sacia todas las hambres que podamos sentir los humanos deberíamos conducir a todos los que podamos con nuestro ejemplo y testimonio a la fe en Cristo y a la Eucaristía el pan que va a la Eucaristía el pan que baja del cielo y da la vida al mundo Jesús dijo yo soy el pan de vida el que sacia la hambre y la sed que experiencia tienes tú de esta realidad señor Jesús fortalece nuestra fe para que siempre podamos responderte con generosidad y firmeza especialmente en los momentos de mayor dificultad amén amén que el señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día señor ¿verdad? Karlo con Aneta